Las cuerdas, ya fuera linda, plaza de guía, nunca le llevo su nada. Sobre los dedos, ya les olvido, que se lleva la mano del pueblo caído. Hay que llenar, hay que llenar, hay que llenar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh Amén. 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 En la noche se vende como una gris a su milk cigarro, de todo el mundo lleva viento cabrero en la ciudad cacho, bobo, viente para sus hijos y nadar ángel de la unidad peligrosa en la ciudad y el supo con su feche a todos los pocos cuando te hallo a todos los pocos 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 alチャitt. Mi houses El guardia de todo el mundo y el supo con su actitud a todos los pocos de todo el mundo y el supo con su... ¡E estado a todos los pocos el cuento te muro en la ciudad y el supo con su... ¡Suscríbete al canal!